Hola, Cristina, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Yo tengo un problema. ¿Qué le pasa? Yo siento que mi casa está embrujada. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Cristina, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé qué es. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No se abre! ¡No se abre! Dios mío. Supongo que fue el viento. Bueno, aquí estamos mejor. Bueno. Vamos a tirarte una foto. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué no viste? ¿Qué es eso de sus pies? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es eso de nosotras? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es eso de nosotras? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con el barco y el barco? ¿Qué? Vamos a grabar con el barco. ¿Qué pasa con el barco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.